Me despierto y veo la luz que refleja la ventana La silueta de tu cuerpo, esas ganas que me enfriaban Me dedico a la ventana con las ansias de besarla Pensé crecer esa luz y me grita que ya basta No, no puedo seguir, tengo que salir de los sentimientos No, no voy a entregar, no eres más que una ciudad del cielo Que no olvide ni pensar En mi mente se lo pide, tu mirada, tu sonrisa Que me inquieta, que no exige, a imaginarte por perfil Labio al labio, canto a planto, tu cuerpo es poder ir Cada día, cada día, cada día, cada día No, no puedo seguir, tengo que seguir en los sentimientos No, no puedo seguir, tengo que seguir en los sentimientos No, no puedo seguir, tengo que seguir en los sentimientos No, no puedo seguir, tengo que seguir, tengo que seguir ¡Suscríbete al canal!